Bueno, está bueno, a ver si voy, a ver, a bailar con Chubicheca. Pueden mandarnos mensajes al 221 360 44 30. Les recuerdo que solo respondemos mensajes por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, no llamen ni manden audios porque no los podemos sacar. Espero que les esté gustando esto de Porti, si les recuerdo. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Gabo, que está en Barcelona. Le mando un abrazo muy grande, Gabo. Gabo vive aquí. Vive, pero está prendido. Gabo, ¿cómo se llama? Gabriel Amado del Campo Kid. Síganlo en las redes, es un muchacho muy gracioso y muy apuesto. ¿Sí? Sí. ¿Sí, igual que los Parrota? No, los Parrota están a otro nivel. ¿Sí? Sí, Fede Parrota está a otro nivel. Sí, claro. Son oyentes fieles de nuestra radio, de nuestra música. Pero espero que les esté gustando esto de Deportes en el Recuerdo en un día común, con que te común. Bueno, Juan, te vamos a seguir, o te digo papá, porque no me sale, llamo el recuerdo. No me sale. Si querés hablar de Deportes, bueno, estaban los ídolos del Deporte de aquel entonces. ¿Quién eran? Y Fangio, Gatica, Prada. Estaba Prada y Gatica, que eran... Prada no es el de la cartera. No es el chato. No, no, no. Era un boxeador, Prada y Gatica, eran como... Gatica al mono. Pero que cenaba en Luna Park, ¿no? Sí, le dedicaban el triunfo al general, ¿no? Y cenaba en el Luna Park. Que vio a Juan Domingo. Qué época, ¿no? Qué época, sí, señor. Y, ¿Fiorito también era otro boxeador de la época? No, no, no. Fiorito era el que te decís. Fiorito era el banco, era el banquero. Pero, ¿quién era un boxeador también conocido? No, bueno, me estoy equivocando. Prada, Gatica, Thompson. ¿Y en el fútbol? ¿En esa época? Y en el fútbol, bueno, Racing era importante, Boca, River, San Lorenzo, el nombre siempre. Sí, me decían. Y sí, Labruna, este... ¿La figurita? Las figuritas, juntábamos figuritas. ¿Qué jugaban? ¿El Chupi Chupi? ¿Eh? ¿Al Chupi Chupi? Sí, a rimarlo, no, no. No lo conoces, no lo sabes lo que es el Chupi Chupi. Tiramos contra la pared a ver el que rimaba más a la pared o que tapaba la figurita que estaba delante. Esa era la tapada. Tirar, cotirar, ¿nunca jugaste? Sí, eso sí, sí, sí. ¿Vos, Fede? Fede no jugó la figurita. ¿Cuál es el tema, Federico? Sale ahí, dale, ponete. La marca, ¿puedo decir? La marca de la figurita. Que en el entonces no existe más. 27 cumple este año. Eran las Starosta. Starosta. ¿No jugaste nunca las figuritas en el colegio? Nosotros, era así. Tenían que, porque había de chapa. Había de chapa, sí. La de chapa, la tenías que tirar la rime, la de chapa te cortaba el dedo acá mal. Y vos si la... La rime era contra la pared. Si le tapabas la figurita al otro, se la ganabas. Ganabas. Era la tapada. Sí, y Juan, ¿figuritas de qué había en esa época? ¿De deporte? De fútbol. Fútbol, fútbol. Nada más que fútbol. Claro. De Barbie. Fútbol. No, es Chupi Chupi. Era buenísimo. Y jugábamos a la bolita. Ah, yo llegué a jugar a la bolita. Estaba bueno. Y unos autitos de plástico que les poníamos plastilina, plomo adentro, le poníamos resortes, le hacíamos la amortiguación. Pero, ¿qué hacían, carrera? Y jugábamos, hacíamos... media hora, hasta que pasaba un auto, cuando pasaba un auto, parábamos o la carrera de autitos, o el partido de fútbol que jugábamos con la pulpo de goma. Le estamos trayendo melancolía a varios. Y, ¿en el colegio cómo eran, es como ahora, o corría este... No, 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 había tremendo respeto, no te mandaron ninguna rara porque te mandaban a la dirección. ¿Es verdad el gorro de burro eso o es una estupidez? No, no existía eso. No existía eso. No, no existía eso. ¿Y de pegarte con el...? Contra el rincón, sí, ibas. Y pegarte en la mano, ¿verdad? Mira, en mi escuela, la escuela inglesa que yo iba, eran muy rígidos y sí, existía eso. En las demás escuelas no. No, pegarle a alguien no, no estaba. Los ingleses sí te la daban. Ajá. Yo, este, recuerdo, era pupilo, dormíamos en un cuarto, éramos tres o cuatro alumnos en un cuarto, y a veces a la noche hacíamos guerra de almohadas entre un cuarto y otro, ¿no? Entonces, cuando te pescaba el... El rector. El rector o el regente, ahí por eso comprábamos unas pantuflas lo más blandas posible, porque te la daban por la cola. Con la pantufla. Nos reíamos, era divertido, ¿viste? Pero te la daban por la cola, ¿no? La pantufla... Suena raro, papá, te la daban por la cola. Bueno, sí, con la pantufla. Con la pantufla. Entonces, compraba pantufla blandita para que no duela tanto. Con la pantufla blandita para que no duela. ¿Y agarrillarte en arroz? ¿Existe eso? No, no. No, eso creo que era en las escuelas religiosas. ¿Qué estoy yo? Pero son cosas que uno escuchó, que te arrellaban en arroz. Sí, Juan, y el tema, a mí me interesa mucho el tema de los carnavales. ¿Cómo era él? ¿Era allá? Bueno, era muy divertido. En ese momento era como un evento muy importante, ¿no? Sí, todos esperábamos. La gente salía a la calle, ¿no? Todo el mundo esperaba los carnavales, se paralizaba el país y todo el mundo a divertirse. Todos nos disfrazábamos, salíamos con papel picado y serpentinas, y a tirarle agua y a mojar, veías a una piba linda y... Y la querías mojar. La querías mojar. Claro. ¿Qué, con un balde de agua, con...? Bueno, no, eso era a la tarde o a la mañana, a la noche no, era con los pomos. Claro. Con agua perfumada. Por eso salió el dicho. Claro. Con agua perfumada. Con agua carnaval, aprieta el pomo. Con agua perfumada, listo, era muy galante todo. Agua perfumada. Agua perfumada. ¿Y cuál era el piropo de moda de aquella época? Qué sé yo. ¿No decían piropo? Sí, había muchos piropiadores, ¿no? Sí. ¿Cómo me gustaría ser baldosa, para verle la cosa? Qué sé yo, me salió de lo que yo sabía, Fede. ¿Por qué no me retás? Retome el aire, sos guapo. Retome el aire. Claro. Ah, bueno, listo. Sí, morocha, qué hermoso pelo para una brocha. Claro. Ese yo lo conocía, ¿vos no? No, morocha. Dilo pelo para brocha. No, para brocha, déjate de joder. ¿Y las mujeres estaban minifaldas? No, nada que ver. ¿Zapato de taco tampoco? ¿Era una cosa? Sí, las chatitas, qué sé yo. Las guiserminas. Pero no era divertido. Creo que se divertía más la hora. Los fines de semana íbamos a los bailes. ¿Qué bailes había, Juana? ¿En qué clubes? La mayoría eran en clubes, en Quilmes, por ejemplo, Sibasa. Claro. Ahí conocí a mi esposa, un beso para ella. Mamá, un beso. Y bueno, nos paramos. Las mujeres todas, qué sé yo, contaron una pared. Los chicos se ponían enfrente y las miraban. Y cuando te mirabas fijo, la cabeceaba, movías la cabeza. Claro. Se daba vuelta y te mirabas así. No querías saber nada. Y te mirabas. Claro. Qué quilombo para mí, con la cabeza que tengo. Y si no, bueno, salías a bailar, ¿no? Claro. Pero la tenías que cabecear primero, si ella quería. Claro. Normalmente estaba con la mamá o la hermana mayor. Porque iban a bailar con la madre, ¿no? Sí, iba la mamá y la hermana mayor para cuidarla. Claro. Porque el honor es... Y olvidate, te cabeceabas a bailar si te ibas a otro lugar con ella, ¿no? Sí, no apretar demasiado. Esperábamos los lentos, pero ahí sí apretábamos. ¿Viste? ¿Y se daban besos ahí en los bailes o...? Te ponían un bollo. Te ibas atrás de una columna ahí. Claro. Te ponían una piña a la vieja. Y robábamos algún besito. No, a ver, yo el quilombo que tengo, te imaginas ahora que tengo que cabecear, salen cinco. Salen cinco. ¿Qué es la cabeza? Con mi cabeza vienen todas. Y en aquel ensón, entonces, bueno, los chicos que íbamos a bailar, por ahí tomábamos un gin con Coca-Cola, ¿viste? Claro. Con cola, bebida cola, no voy a propagar. No pasa nada. Gin cola. Gin cola. Un totín. Un séptimo regimiento. ¿No? Un whisky tomábamos. Un whisky. Un whisky. Y todos con sus cigarrillos Chesterfield para hacer pintas. Se fumaba mucho en esa época, ¿no? Sí. Hacíamos pintas, éramos varones, éramos grandes, ¿viste? Porque fumábamos. Ah, pues, se fumaba mucho en esa época. Sí, sí, sí. Pero era más para hacer pintas que por el hábito de fumar, ¿no? Sí, sí, sí. No era un hábito. No era para hacer pintas. Pero era permitido fumar en todos lados. Sí, sí, sí. Ah, fumaba. En restaurantes, en cualquier lado. En el cine, en el teatro. ¿En el cine también? No, en el cine no. En el cine no. Pero en el colectivo, por ahí, sí. Qué sé yo. ¿Y en el cine, qué recuerdo, cuál fue tu primer película? O íbamos mucho al cine, íbamos mucho. Recuerdo, bueno, íbamos, los miércoles había continuado, entonces íbamos a ver. Continuado. Todas las películas, este... Que uno pagaba una tarifa y podía ver todas. Sí, te quedabas... Sí, te quedabas todo el día, si querías. Claro. Veías los dibujos animados y las series, la serie de misterio, ¿no? Claro. Flash Gordon, por ejemplo. Venían las naves y a pop, 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 pop. Eran los disparos de las naves espaciales. Y los dibujitos animados, el pájaro loco, el pato Donald, también las series, las películas de vaqueros, que aparecía Hope Alan Cassidy, entonces cuando venía el bueno, cuando el malo se llevaba a la chica y venía atrás a su caballo a salvarla, todo el mundo pataleaba, escuchabas los golpes con los pies todos, que aplaudían porque venía el bueno, porque venía el bueno a salvar a la chica. Te matan a piña, en un cine te meten un pochoclazo en la cabeza. Los gritos que había cuando aparecía el bueno, este... Ah, la re emoción. Y siempre la emoción y con la música... La tenés a ver, Fede, la música de película. Y tenías así, y venía al caballo. A ver, Fede nos va a buscar esa música. Pero es que, al llanero solitario no, era... Todas, sí, llanero solitario, pero estas eran llanero solitario con su caballo plata. Ah, acá a Jerry le dicen indio último. ¿Por qué? Pues está lleno de polo. Corriendo atrás, el llanero, en bola, viste, pobre, el llanero blanco, y vos atrás, en bola. Ay, Dios. ¿Y en realidad? Como no había televisión, veíamos este... ¿El cine? Veíamos el cine, íbamos mucho al cine. ¿Y el teatro se usaba la semana? A ver, a ver, escuchá. Muy poco. Esta es el disco de Juan Pablo Stein. ¿Esta qué era? Subí de... Dios, feo. Sí, esta es una película. Sí. ¿De qué época está buena? Sí, este es un poco más nuevo. Este es de... Clint Eastwood, son güeyes, algunos de esos. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Eran las... El bueno, el malo y el feo. Estos eran los Western Spaghetti, que estaban hechos en Italia. Claro. Ah. El bueno, el malo y el feo, en su sala preferida. Los Western Spaghetti. El Spaghetti Western, el famoso género, ¿no? Sí. Bueno, la pasaban bien. Sí, sí, también. Eran divertidas las películas. Y la Colimba, el servicio militar obligatorio. El servicio militar. Bueno, sí, todos hacíamos la Colimba. Ah, todos era... Sí, ibas, este... ¿Cuántos años eran? Dos. Un año. Un año. Dos años era Marina. Así que rogabas que no te tocara Marina. No se está escuchando el Capitán Beto. Alberto Reta. Claro. No quiero... No me acuerdo si... Hay un tema de espineta. Ahí va el Capitán Beto. Siempre le digo y se enoja. A mí me había tocado ejército. Fui a la revisación médica y todo, pero no hice la Colimba porque justamente vos, Pablito, estabas en viaje. Ya, pues te salvé. Entonces, tuve que ir a llevar a mamá con su pancita, que vieron que estabas vos ahí, entonces no hice la... Zafaste por mí. Zafaste por mí. Sí. Y tenía... Tuve que trabajar... Sabés lo que tenía que trabajar para mantener a todos. Ahora me... Y bueno, yo te facturo a vos. Mirame ahora donde estoy sentado. En lo que vos me dijiste, no querés trabajar. Ahora, yo le quería hacer una pregunta, Juan. Tomá, te devuelvo la factura. Pablo siempre cuenta acá en este programa que él quería ser actor humorístico y locutor. Y que vos no lo dejaste porque le dijiste, vos no querés laburar. Contanos un poco de eso. No, no, no le dije eso. Yo lo que le dije a Pablo es que... Qué tema que tiene, ¿eh? Sí. Armaste despelote. En aquel entonces, el humorismo era una cosa bien pagada. Había buenos actores, pero eran pocos. Podías contar, con los dedos de una mano te sobraba. Porcelo. Olmedo. Olmedo. Y los uruguayos. Mingo. Y ellos se ganaban la vida con eso. No eran súper millonarios, se ganaban la vida. Entonces yo les decía, mirá, Pablo, podés ser humorista, si querés, pero no podés dejar de estudiar. Pero yo quería estudiar locución. Bueno, locución con humorismo no sé qué tenía que ver. No. Pero locutor y actor, no. Vos querías ser actor y locutor. Yo quería... Yo quería... Yo quería... Para mí tenías que terminar el secundario y después... Ah, eso sí. Hacé lo que quieras. Bueno. Yo no... Ah, eso no lo sabía, Pablo. No, no, no. Pero ayer no podés entrar a LISER. A la vez, sin haber terminado el secundario. Sin haber terminado el secundario. Yo quería estudiar las dos cosas. Bueno, yo no... Jamás tuve ningún problema. No te corté ninguna de tus... No, bueno, pero ya está. De tus ilusiones. Ya estoy, ya soy locutor. Ya llegaste, ya llegaste, ya llegaste, Pablo. 35 años. Pero vos en aquel entonces, no te acordás, pero vos querías largar el estudio para dedicarte a estudiar... Este... No. En ser actor, querías poner todo. Y yo quería que siguieras en la universidad. Eso, ¿comenzaste? Sí. Ah, en la universidad, sí. Yo no quería seguir la universidad. Bueno. Yo quería ser actor cómico y locutor. Claro. Para contar chistes feos. Bueno. Para hacer cosas feas. Pero ahora tenés tu lugar acá en Real Político. Bueno, le vamos a dar la despedida a Juan. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Y volvemos, ¿te parece? A ver el Diego que nos mande una pausa. El Diego, a ver si está el Diego. A ver si está el Diego.